Este trae un gorrito. Hay otros más coquetos como estos que tienes por aquí. Aunque es económico exactamente, viene bien equipado. Este es de las bolsas que las mujeres aman porque trae un montón de espacio. Mira, esta es la verdad la novedad ahorita de nosotros. Super gana, como quien dice a dos pesitos y algo les cuesta la pieza. ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Como pueden ver a mis espaldas, les vamos a llevar una de la mercancía que más nos estaban pidiendo en el canal. Amiguitos, llegó toda la variedad de mochila. Muy buena calidad, buenos precios. Ya van a ver ustedes todo lo que les va llegando. Ustedes van a tener la premisa de esta tiendita. Porque recién van abriendo en esto que es Plaza Isasaga 151 amigos. Y bueno, están ubicados en el piso número 3. Lado y local 385. Y bueno, aquí les venden desde una pieza. Les venden mayoreo, les venden caja master. Entonces, para aquellos mayoristas que les interesa llevarse gran cantidad hasta su estado de la república que nos estén viendo. Este videíto, creanme, les va a servir bastante amiguitos. Ya saben que igual aquí les vamos a dejar el número de la tiendita. Se llama Mochilas Nura. Y bueno, para que ya saben, se pongan en contacto con ellos. No hay mínimo de envío. Así que bueno, creanme, les va a gustar bastante. Ya saben amiguitos, si este tipo de contenido les gusta, les ayuda y les agrada. No olviden regalarnos un bonito like, suscríbanse y activen la campanita. Vamos a comenzar. Bueno amiguitos, aquí estamos con Frida. Ella nos va a dar el recorrido por esto que es Nura, ¿no Frida? Así es. Mira, de este lado tengo mochilas grandes en colores como tornasol. Ajá. Mira, deja abajo. Están bien padres los colores, ¿eh? Sinceramente. Mira, deja abajo. Ok. Esta la tenemos en precio de 270 menudeo y mayoreo 245. Excelente. Vean, como pueden ver aquí, pues sí, el cierre trae algunos terminados. No viene tan sencillo. E igual, pues ya les mostraron lentejuela reversible. El material, amigos, se siente, la verdad, bastante grueso. Y por dentro, pues este solo trae un compartimiento, ¿no? O trae dos o algo así, ¿no? Nada más uno. Ok. Este es como, pues, como para primaria, ¿no? Ándale, sí. Perfecto. Está muy bien. Y la verdad está, pues, espaciosa, amigos. De esa te llegó varios colores, ¿no? La tengo en color como, no sé si es grisita, café. Ok. Es que es tornasol, vean. Ajá, o sea, cambia un poco. Rosa y azul. Ok, perfecto. Y como vemos, aquí está el precio, ¿no? Ya les comentaba yo que aquí les venden hasta caja master. Así es. La caja master son 36 piezas, la pueden escoger surtidas. Ok. Excelente. Vean, el menudo les queda en 270. Mayoreo, que ya les decía, es a partir de 3 piezas de toda la tienda, en 245. Y, bueno, ya les dijo cuántas piezas son en caja master. Les quedaría, por ejemplo, en 215. Por aquí también te llegó algo que se ve súper curioso. Este trae un gorrito. Por ejemplo, en la lluvia les va a servir mucho a los niños. Ok. El gorrito es desmontable, ¿no? Porque ahorita en tiempo de calor van a decir, ¿qué hace ahí el gorrito? Pero, como bien dices, en la época de lluvia, pues ya de una vez se lo pone ahí el peque, ¿no? Bueno, ahí se nos traba un poco. Es que, bueno, trae la etiqueta, ya saben que esas luego no sirven en realidad de mucho, ¿no? Más que para, pues sí, checar la marca. Pero, todavía viene del mismo material, ¿no? Es lo que estoy viendo. Sí, la mayoría sí viene de este material. Tenemos igual calidades bajas y media. Ok. Como pueden ver, también este trae su, pues el portavasos, ¿no? Que luego también a mucha gente le gusta. Está muy bien. Ese modelito te llegó también en tres colores. Así es. Es como plateadito, en azul y en rosa. Vean. Créanme, ahora que se va a estrenar la película de Barbie. Uy, este va a ser. Sí, no. O sea, ya nada más hasta le ponen ahí algo para que identifique a Barbie. Y créanme, va a estar muy bien. Este es el precio también. Y, pues, algo, pues, también de lo más básico, pero como para hombres, ¿no? Ajá, para caballeros. Las tenemos así. Tenemos igual diferentes colores y modelos. También tienen sus portavasos. Ajá. Esos traen dos compartimientos. Este lado. Ok. Y el más grande. Ok, perfecto. Esta es de la básica. Como ya les comentaba, Frida, también les manejan varias calidades. Exacto. Ahorita se las vamos a mostrar. Pero, bueno, esta es, pues, digamos, la sencilla, ¿no? Ajá, de las más económicas las tenemos en 150 menudeo. Ok. Vean. Ahora está muy bien porque hay, pues, variedad en colores. Colores en combinaciones. Vean nada más. Y, bueno, esta quedó desde 150. Por acá hay una que, pues, bueno, ya sale de lo serio, ¿no? Lo que a veces dicen, ay, es que, pues, no sacan colores variados, que siempre negro. Pero esta línea veo que está súper sortida en colores. Así es. Son 10 colores diferentes. Están negro, rojo, verde, amarillo, rosa. Ok. Rosa pastel. Bueno, no. Como más, este, más clarito. Rosa pink, les llaman. Ajá. Así, fuchsia. Incluso trae, bueno, hasta estos ya, fosforescentes, ¿no? Está bien padre. También toda esa línea. Y el precio también está súper cool, ¿eh? Sí, por mayoreo son 105 y menudeo de una pieza son 115. Vean nada más. Este también es como la juvenil. Este, pues, nada más trae la parte de aquí enfrente, la bolsita. Y, pues, este, pues, sí, ya donde van todas las libretas, los libros, no traen más compartimientos. E igual, pues, bueno, ya les decía el precio, Frida. Por aquí hay otro modelito, ¿no? ¿También parecido? Sí, es parecido, nada más que viene en color negro y con un color este, extra. Un color verde, la tengo en azul y rojo. Bien, entonces, vean, esta es igual, siguen siendo a lo mejor, pues, con pocos compartimientos. Aunque, bueno, en realidad está esta, que, bueno, que ya les mostramos en este precio, vean, de 165. Y de la misma línea es esta, solo que trae una bolsita más allá agregada, ¿no, Frida? Vean, también hay variedad en colores. Está súper bien. E igual trae los portavasos y toda la cuestión. Aquí va a haber, pues, mercancía para todos los presupuestos en realidad. Vean, por ejemplo, este ya está en 190. Y, pues, les va a estar llegando más mercancía, también nos comentabas, ¿no? Ah, sí, nos van a llegar lapiceras, loncheras, de todo, porque también bolsas para toda la chica. Claro, para que igual, ya les comentaba, los agreguen a WhatsApp y, por supuesto, puedan ver toda la mercancía que les va a manejar. Y por aquí hay otro estilo, otro modelito que también se ve de coqueto, ¿no? Eh, ves que te comentabas sobre la calidad. Esta es de las mejores que tenemos, la YOLO. Hasta se siente, tiene más, este, agultado en cuestión de los tirantes. Eh, igual la mochila está como acolchonadita, tiene mejor calidad. Ok. Igual, desde los cierres, todo, todo, todo trae mejor calidad. Ok, a ver. Ah, bien, entonces, sí, es verdad, hasta vean el bordado se ve, pues, más cool. Está colchonadita por adentro. Ok, está muy coqueta. Esta es igual, eso lo traen, pues, dos compartimientos, el de aquí y, pues, el de la mochila ya tal cual. Este te llegó en cuatro colores, ¿no? En cuatro colores, intacto, rosa, verde, azul y azul fuerte. Esta es la tenemos en 230 menudeo. Excelente, me gusta, me gusta bastante. Por aquí también tienes otra que, bueno, ya van variando con, o van jugando con los modelitos, ¿no? Los estilos. Exacto, esta es un poquito más amplia. Ok. Si checas, estas están más pequeñas y estas vienen más amplias. Hay veces que en la escuela les piden demasiadas cosas y esta sería perfecta para esas personas que llevan muchas cosas a la escuela porque está muy amplia. Y, la verdad, los tirantes igual están bien para que no les pese la mochila. A veces les pesa mucho las mochilas y es horrible. Claro, les pese, digamos, cómodamente, ¿no? Exactamente. Porque luego sí van así ya como que, ay, van arrastrando la cobija. Yo tengo varios colores. Ok, vean, tanto para, pues sí, niña y para niños, vean, este, esa está, este modelito que está por aquí, este les queda desde... 170. Ok, está excelente, ¿eh? La verdad está muy bien porque, pues vean, a lo mejor si vienen para dos o tres niños, pues pueden llevar súper precio, la verdad. Y por aquí hay otro con estos colores, pues, en tornazol, ¿no? Sí, son como para, no sé, las niñas que les gustan los unicornios, el brillo. Ok. Están muy bonitas, igual son térmicas. Ah, perfecto. La lentejuela también es reversible, amiguitos. Y, bueno, esta te llegó tanto, pues, en plateado, dorado. Dorado y milagra. Ok, perfecto. Pero el material, repito, amiguitos, la verdad está muy, muy padre, ¿eh? O sea, muchas veces cuando estas mochilas las comenzaban a sacar venían como que bien sencillas, bien como que bien frágiles. Pero ahorita, bueno, se han ido, pues, perfeccionando bastante. Otra muy parecida, o bueno, con blin blin, es esta que tenemos por aquí, ¿no? Sí, vienen varios colores, pero es transparente. Ok. Muy bien, muy, muy bien la calidad. Igual estas son de la marca YOLO. Ok. Vean, para que se vean como transparenta. Exacto. Transparenta. Perfecto. Esta la tenemos en color como rosita fluorescente, moradita. Vean, esta que es como negra. Y rosa más clarita. Perfecto. Y también el precio, vean, está bien genial. Por $265 pesos, menudeo o mayoreo $235. Vientos. Me agrada, ¿eh? Me agrada porque son bastantes buenos precios. E igual, pues, hay otros más coquetos como estos que tienes por aquí. Mira, también es muy divertido esta. Ok. Igual ya viene con estos colores que son como holográficos. Sí, mira, las tenemos también en color negro y en color rosita. Ok. Vean, este negro también. Pero hay gente que, al contrario, ¿no? No les gusta que, pues, así brillen tanto. Les gusta algo más, no sé, menos llamativo. Entonces, está genial. También se le ve, pues, muy buen espacio, ¿eh? Chequen por aquí. Y esa les queda desde... ¿270 menudeo o 245 mayores? Ok. Y otra muy parecida que veíamos allá atrasito es esta, ¿no? Así es. Vean, pero es otro modelo. Igual es en las más amplias. Ajá. Las tenemos en 170 o menudeo o mayoreo 155. Entonces, como les digo, vienen súper amplias. Sí, y también el material viene súper resistente, ¿eh? Sí, es muy resistente. Igual es que tiene acochunado. Claro. Ya saben, igual ellos están aquí en Izazaga 151, amiguitos. Es el piso número 3, local 385. ¿Aquí de a qué hora a qué hora te encuentran? Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ok. ¿Lunes a domingo? Lunes a domingo. Vean. Ok. Para que, pues, si quieren venir a checar la calidad de la mercancía, aquí los esperan sin ningún problema. Este es de el mismo costo, ¿no? Sí, son del mismo costo. Igual son de las más amplias. Ok. Está bastante, bastante bien. Esta ya es otra un poco más grande aún todavía. Sí, vienen igual por tamaños. Nada más varía un poquito, nada más. Pero, no sé, a lo mejor los hombres les gusta más, este... Estos son un poquito más grandes, más amplias y con más figuras. Por ejemplo, esta y esta. Esta está más como sencilla. Y esta viene mejor. Claro, los modelitos van cambiando. Vean, esta es toda la línea que viene. Y, pues, vean. Hay varios modelitos. Vean, este, por ejemplo, ya es como de... El espacio, ¿no? Algo así. Trae varias cositas. Y este también está en un excelente precio, Frida. Lo tengo en menudeo 165, mayoreo 150 y caja master. 130. Ok. Y, oye, este es como una marca. Muy parecida a una marca que yo estoy, bueno, prácticamente seguro que todos dirán cuál es rápidamente. Pero, bueno, digamos, a veces las de las marcas pues llegan a costar bastante, ¿no? Sí. Y es más, acaba el siglo y no se la acaban. Llega el otro ciclo y ya no la quieren. Y, pues, bueno, a lo mejor esta es otra opción, ¿no? Simplemente, vean, también te llegó varios colores. Exacto, tenemos varios colores diferentes y la tenemos por el precio de 130 menudeo. Está súper barata. La verdad es que sí, está igual, como vemos, pues, al menos trae el compartimento de aquí enfrente. Y, pues, la mochilita. Vean, los colores, la verdad, están súper, súper cool. Estos son de unicornio para niña. Igual vienen en excelente calidad. Ajá. Son de las mejores que tenemos. Igual vienen acolchonadas, traen un pomponcito. Ok. Que se ve súper cute. Súper coqueto. Vean nada más. Lo tenemos en verde y en rosa, totalmente. Ok. Está muy padre, ¿eh? Cualquiera de las dos. Bueno, ya saben que el rosa, pues, es color 100% vendible. Igual son marca YOLO. Ok. Igual ya les decía la terminación en el cierre, pues, se ve muy, muy coqueto. Y también el precio está muy, muy bien, ¿no? Sí, las tenemos menudeo 235, mayoreo 210. Ok. Pero aquí tienes estas, que igual son como, estas ya son como de primaria, ¿no? También. Andale. Ya de este lado tenemos toda la línea económica. Ok. Son de 150 menudeo, mayoreo 135, toda la que ves de este lado. Vean nada más. Está súper, pero súper económico. También, obviamente, bueno, esos colores son como de niña, ¿no? También tenemos de hombre de este lado. Y toda la parte de abajo. Vean, pero están, la verdad, están bien baratos porque, por ejemplo, estos ya traen aquí su bolsita en la orilla con cierre. Trae este otro compartimiento. La bolsita de este lado también trae cierre. Entonces, viene así como que más, pues, sí, de alguna forma más equipada. Aunque es económica exactamente, viene bien equipada para todo. Genial. Sí, la verdad, está estupendo. Y, vean, hay varios colores, como este negro, el azul, este negro con rojo, este es otro más. Vean, mucha variedad en colores, ¿eh? Por hasta acá hay otro verde. Vean nada más. Hay mucho, mucho color, mucho para elegir. Y, bueno, por variedad, pues, al menos en colores, en modelitos no van a sufrir. Este es, pues, prácticamente el mismo modelo, ¿no? Solo que, pues, en versión de mujer, ajá. Colores de mujer. Vean, están estos con esta frase de Love. Vean. Esta también les queda, bien, nos decías ya, en 135 al mayoreo, ¿no? Así es. Igual el de las florecitas de aquí. Bueno, todos también, bien, padres. Y, bueno, obviamente, pues, es mercancía económica, amigos, para que puedan hacer negocio, ¿eh? O, bueno, para uso personal también, ya les decía yo, pues, muchas veces, pues, no hay el suficiente capital, a lo mejor, para, pues, uno comprar lo que, lo que todo mundo quisiera, ¿no? Pero, aquí está toda la variedad, amiguitos. Otra que, también está, pues, súper padre, bastante juvenil. Vean, en estos colores, como, pues, más serios, ¿no? Pero, ¿qué crees que aunque sean de los colores más, este, bajitos, serios, son de las mochilas más seridas que tenemos? Claro, sí. Y es que, es como una tendencia. Vean nada más. Están estos que están, pues, totalmente lisos. Y, como pueden ver, al menos, estos están en 145. Y las de aquí están en 150, ¿no? Ajá. Cambia un poquito el tamaño. También tienes algo mucho más colorido, como esto de aquí, ¿no? Sí, mira, me llegó en color rosa, verde y en negro, con diferentes colores. Igual viene súper amplia. Igual viene de muy buena calidad. El cierre trae su listoncito para que no les vaya a lastimar al abrirlo o se vaya a atorar. Sí, ¿no? De esas veces que no se deja agarrar, simplemente. Igual trae esponja en esto para, este, colgárnosla y que no nos lastime. Perfecto. Ya les decía, tres colores e igual el precio, vean. Si ustedes se llevan por caja master, en realidad se van a llevar unos súper preciazos. Bueno, amiguitos, nos vamos a salir un poquito de contexto, pero pues también están padres. Vale la pena mostrárselas para que las puedan checar. Ya les decía, esta tindita prácticamente va abriendo. Así que, pues ustedes van a ser de los primeritos que vean este tipo de mercancía. Igual este es de la misma marca que veíamos de la mochila, ¿no, Frugal? Sí, así es. Viene, de hecho, mira, déjate, mostré una de dentro. A ver. Viene muy padre, es de la marca YOLO también. Ajá. Y trae el estampado también por dentro. Ah, vean, ok. Viene bien forradita y toda la cuestión. Exactamente. Esta es de las bolsas que las mujeres aman porque trae un montón de espacio, ¿no? Exactamente, tiene mucho espacio y... Ya no meten el refi porque nomás no cabe, pero... Y cargamos con demasiadas cosas y es perfecta para nosotros. Claro, vean, está en, pues, los colores que ya les mostraba. Pero por acá también tienes más mochilitas, ¿no? Sí, tengo estas mochilas, la verdad, salen bien. Bueno, se ven muy bonitas. El corazón les da un toque súper lindo. Ok, todas traen el suyo. Exactamente, vienen en colores diferentes, vienen en colores pastel y colores metálicos. Ok, vean, hay variedad. Este igual, pues, trae más compartimientos, ¿no? Sí. Vean, por ahí está aquí. Y el cierre igualmente viene, pues, más grueso. Trae esta bolsita, trae esta otra de aquí en medio, trae la de atrás a mitos y, bueno, también trae para, pues, los portabotellas. El precio de estas es de... 235 menudeo, mayoreo 210. Excelente, vean, la variedad o gama de colores está, pues, bastante, bastante grande. Oye, otra que nos faltó era esta de aquí. Viene en colores metálicos. Ajá. También es de la marca YOLO. Mira, si lo puedes checar, igual el cierre viene súper amplio. Ajá. Y viene muy bien, igual, tres de los de mejor calidad se siente luego, luego. Claro, vean. Este es como para un preescolar, amigos, algo así. El tamaño, pues, es más reducido, pero sin problema, pues, ya saben, cambia la lapicera, los colores, algunas libretas. Pues, no tan grandes, ¿no? O igual, a lo mejor para salir, pues, sin problema, caben, no sé, una cambio de ropa, un suéter, en fin, una botellita de agua y toda la cuestión. Entonces, estas, vean, están desde 205 al mayoreo y les quedaba desde 180 en caja master. Y en ese mismo tamaño tienes estos otros colores, ¿no? Sí, tienen rayitas, pero igual se ven muy lindas. Tengo en color negro, como doradito, amolito, en color como rosita con morado y de colores. Se ven súper lindas. Ok, esas están, pero sí, bien coquetas, ¿eh? Incluso, vean, esta, por ejemplo, trae algunas como ondas, ahí que se pueden notar. La de acá, a lo mejor no notan tanto, pero trae como corazoncitos. Entonces, se ven súper coquetas. Es la misma línea de calidad que les mostramos anteriormente. Y esta les queda desde 205. Pero, oye, otra, pues, súper coqueta es esta que está por aquí abajo. Sí, esa nos llegó en esos dos colores. Ajá. Es de unicornio, igual trae peluchito en las orejitas y en su pelo. Excelente, ¿eh? Igual trae, pues, varias bolsitas. Trae, igual, para las botellas de agua. Ajá. Esa está desde 215, ¿no? Así es. Y otra muy, pero muy coqueta es la que está a un lado. Esa tiene una colita de sirenas, que es súper linda. También tiene unas estrellitas que hace que se vean muy bonitas. Esa la tenemos en mayoreo 235. Ajá. Esa llegó en rosa y lila. Ajá. Y otra que, pues, es tanto básica. Vean, es esta que está por aquí. Que esta, pues, es como que más sencilla, ¿no? Está igual hasta la mamá se la lleva. No nomás es para el niño. Entonces, pues, muchas veces les gustan así porque, pues, dicen, cuando yo la quiero ocupar también me la llevo. Y, pues, ahí le dan doble uso. E igual, pues, está súper padre. Trae doble cierre. Esta está desde... 195. Oye, y por ahí tienes una que está súper, súper padrísima. Vean. Mira, esa es, la verdad, la novedad ahorita de nosotros. Es de un... Tiburón ching jujajá. Vean. Ahí está, ¿eh? La verdad está bien padre porque está súper bien hecha, amiguitos. Como pueden ver, trae los dientitos de aquí. Trae los ojos. La... No sé si está bien dicho esto. Aleta. Sí, sí, es como su aleta, ¿no? Y vaya la redundancia de las aletas. Y está muy padre. Esa igual solo trae un compartimiento adentro, ¿no? Mayor... Sí, exactamente. Esa nos queda en mayoría de 235. Ok, vean. Está súper, súper padre esta. Pues, amigos, seguramente va a volar o van a dar... Bueno, amiguitos. En esto que es enura también pueden encontrar un poco de, pues, papelería. Hay muchas cositas, la verdad, súper coquetas a muy buen precio. Ya ustedes las van a ver ahorita. Y aquí, Frida, tenemos uno de los productos megabásicos más demandados en este momento, ¿no? Así es, tenemos el Touch de 24 piezas. Lo tenemos solo por 50 pesos. Ok, vean nada más. Súper ganga, como quien dice, a dos pesitos y algo les cuesta la pieza. O sea, está súper bien. Pero no solo, pues, es el de 24, ¿no? Tienes de más piezas. Así es, este de 36 piezas te vale 75 pesos. Ajá. Mientras vaya elevando el precio, van aumentando las piezas. Y son diferentes colores en cada bolsita. Ok, claro, van aumentando. Vean este, por ejemplo, de 48 hasta en 100. El de 60 en 125. Y el de 80 en 170 pesitos, amigos. Pero vean nada más. O sea, ¿qué no harían con todo esto? Y pues, un niño, bueno, seguro les termina armando un mural súper padre, ¿no? Para la niña de los plumones. Ándale, exactamente. Oye, por aquí tienes algo bien barato también. Y que, bueno, mucha gente ocupa, ¿no? Sí, son fuertes de económico. Está en 5 pesos. Viene de varias figuras. Ese es, bueno, viene con el cerrado Ciclo, ¿no? Sí, así es. Que ahorita todo el mundo busca también. Y la verdad está muy bien y flexible y todo. No se maltrata ni nada. Perfecto. Varios modelitos, vean. Chuladota nada más de variedad de mercancía que pueden encontrar aquí. Y por aquí abajo también tienes libreta de hoja negra de esta pequeña, ¿no? Sí, así es. La tenemos esta en 10 pesos. 10 pesos. Esa es la pequeña. También tienes la mediana. Mediana está en 15 pesos. Ok. Grande, ahorita no hay frío. Tiene 36. No, por el momento no hay, pero en nuestra otra sucursal sí tenemos. Ah, excelente. Vienen con 36 hojas. Ok, perfecto. Y también hay esto que es el rojo carmín, ya saben, de la línea Shelly. Vean, son 12 piezas en total por... Sí, por 35 pesos. Perfecto, ¿eh? Para que vayan anticipando sus compras porque, pues, a la hora de la hora ya todo el mundo anda corriendo, ¿no? Y compran lo que, pues, sobró o lo que nadie se quiso llevar. Estos de aquí son... Pluma Shelly. Y la tenemos en color azul, en rojo y negro también nos llegó. Ok. La tenemos solo por 37 pesos. Estas son también 12 piezas, amigos. Está excelente, la verdad. Por aquí hay este que es lápiz triangular, ¿no? Así es, igual viene con 10 piezas y viene de colores. La verdad viene muy bonito en los colores, te los voy a pasar. Mira, viene de diferentes colores. Ok. Ah, vean, viene bien, porque cada uno viene, pues, súper decorado, ¿no? Exactamente, y la verdad la punta es muy buena, pinta muy bien. Hay unos que se ve fea hasta el pintar y este la verdad no. Se ve muy bien. Ok. El grafito sale muy, muy bien. Perfecto. Vean, ese está en un costo de... 25 pesos. Pero también por aquí manejas este que es el juego de geometría, ¿no? Así es, juego geométrico. ¿Este es el flexible? Sí, ese es el flexible. Ok, hay varios colores, vean. Este les queda, bueno, por ahí el transportador, la escuadra, la regla y el compás. Con las puntillas también. Claro, ese está en... 35 pesos. 33. 33. Ah, sí, 33. Vean, ok. Por aquí hay otro paquetito de lápices. Vean, este es de 8 piezas, también es de la línea de Shelly. Este trae las tablas, ¿no? Ya para que se aborde el acordeón y todo. Este está en 25 y aquí tienes colores. Vean, por ejemplo, bueno, este es el lápiz... Ok. Trae rojo y el lápiz. Perfecto. Son 6 piezas en 40, pero este es más grande, ¿no? Es jumbo. Aquí está, este está en 40. Y por aquí también tienes, pues, los colores, los normalitos. Estas son... 14 piezas. No, este trae 12 y este trae 24 piezas. Ah, ok. Vean, este de... Bueno, trae 2 de regalo, en realidad trae 14 piezas. Está en 40. Y este de 24, que trae 4 de regalo, está en 80 pesos. Este que le llaman el tintarrón o el... Sí. Ajá, este plumón para pizarrón. Ajá. Este está en 14, con, pues, los 4 colores básicos, ¿no? Por aquí tienes perforadora. Este está en... 15 pesitos. Vean nada más. Super precio. El compás de Loma Rey. Con sus puntillas. Ajá. Este está en 15 pesitos. Y este, ¿qué es, Frida? Son marcatextos de cera. Ah, ok. Esos pintan bien padre, ¿eh? La verdad pintan súper chido. Son 6 piezas. Y este les está costando en 32 pesitos, ¿va? Por aquí hay esto que son clips y pinzitas. Vean. De, pues, muchos... Modelitos. Modelitos kawaii. Ya saben, estos están súper padres. Para cuando, pues, la ropa o los calzones no se... No se secan. Aplica o anda. No, no es cierto. Pero, bueno, cualquiera está de a 10 pesitos. Y, oye, por aquí tienes tijeras que, pues, también es de la escolar, ¿no? La básica. Sí, sí, sí. Vean. Varios colores. Esta también está a súper precio, ¿no? Eh, la tenemos en 10 pesos. Vientos. Y por aquí, pues, es otra que también se ocupa bastante, ¿no? Sí, son pistolas de silicón de Trine. La verdad suelen muy bien. Es muy buena calidad. Ajá. La tenemos en 38 pesos. Diferentes colores. Ok. Y estos de aquí son... Gomitas de figuras. Todos traen diferentes figuras. Las tenemos igual, solo por 10 pesos. Solo por 10 pececitos. Vean. Está muy, muy bien. Porque, pues, traen un montón. Vean, esto, por ejemplo, trae, pues, básicamente todo el kit, todo el set de cocina. Y de este lado tienes algo de engrapadoras. Bueno, trae el engrapador, el kit a grapas y... Grapas. Las grapas, ¿al cuál? Este está en un precio de... 22 pesos. Vientos. 22, varios colores. Oye, ¿y por aquí tienes, pues? Lápiz infinito. Lo de todo el momento, ¿no? Sí, lo tenemos solo en 5 pesos y tenemos varios colores diferentes. Ok. ¿5 pesos se llevan desde una pieza? Ajá, desde una pieza. Ok, vientos. Ya si te compran por caja máster y eso baja. Eh, se negocian. Depende de cuántas piezas llevan. Perfecto. Hay para que, vean, pues, no están cerrados a negociar, amiguitos. En 5 pesos, cualquiera, ahí, pues, hay un montón de colores. Por aquí hay... Plumas borrables. Ajá. Vean, con estos, pues... Eh... Pues, sí, decorado súper kawai, ¿no? Vean, trae un montón de personajes. Este con 12 piezas está en 60, ¿no? Así es. Básicamente les queda a 5 pesos la plumita, amigos. Y estos son... Plastilina en barra. Trae diferentes colores. La tenemos solo por 9 pesos. Ok, está excelente, ¿eh? Está muy, muy bien. Y, pues, un básico. Un básico de la papelería de esta temporada, de lo que más piden. Aquí tenemos, este, las barras de Prit. Las tenemos cada una en 10 pesos. O si te llevas la caja completa, te queda en 90 pesos. Ok, vean, pero es el... El jumbo, amigos, ¿eh? Básicamente. Chequeo nada más. Hay para que, pues, quiera... Invertir o, bueno, simplemente llevarse porque esta lo ocupan, sí o sí. Super precio. Ya nos lo decía, 90 pesos la caja con 12 piezas o 10 pesos la pieza, ¿no? Así es. Bueno, amigos, hasta aquí el recorrido por esto que es Nura, mochilas Nura. También ya vieron, hay un poquito de papelería. Igual para que, pues, aprovechen la visita. O, bueno, el contacto para que se lleven también un poquito de... Más variedad de productos, amiguitos. Como bien les dije en el inicio. Bueno, ellos están invitados aquí en Plaza Isazaga 151. El piso 3, local I385. Y, bueno, aquí los esperan de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hacen envíos a toda la República Mexicana sin mínimo de envíos. También eso está súper genial. Para que, pues, ustedes se apliquen y, pues, hagan negocio, amiguitos. Proveedor también 100% confiable. Ya saben que, pues, es una de las características que siempre les andamos buscando, ¿no? Que su inversión, pues, esté segura. Y, pues, ustedes, claro, puedan encargar las cositas con toda tranquilidad. Sin más, ya saben, aquí les vamos a dejar el contacto de ellos para que, pues, les manden mensajito. Y, bueno, sin más, ya saben, si este tipo de contenido les gusta, les ayuda o les agrada. No olviden regalarnos un bonito like. Suscríbanse y activen la campanita. Yo soy Chino, nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye, bye.